Hoy traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo en el libro del profeta Jeremías los capítulos 15 al 20 y entonces veíamos en el capítulo 15 el futuro aterrador que el profeta presentaba con un cuádruple destino que era muerte, espada, hambre y cautiverio y todo ello lo hacía retroceder hasta el reinado de Manasés. Y ahí entre las escenas tan oscuras que había la misma alma de Jeremías se abate y se viene abajo y es ahí donde Dios tiene que venir para reafirmarlo y para darle la promesa de su fortaleza y a pesar de las dificultades de que él está a su lado. Luego veíamos en el capítulo 16 las tres prohibiciones que Dios le ordena a Jeremías en el sentido de no casarse ni tener familia, de no ir a un lugar donde haya luto y también de no ir a un lugar donde haya fiesta, donde haya alegría. Y todo eso son prohibiciones que reflejan la condición en la que la nación está sumida. Y entonces luego saltábamos también al capítulo 17 donde veíamos las dos confianzas posibles que hay y son tan resumidas en la confianza en el hombre o la confianza en Dios. La confianza en el hombre al final resulta en sequedad y esterilidad y la confianza en Dios está reflejada en esa imagen del árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas. También veíamos allí en ese capítulo 17 el estado del corazón humano, el estado natural del corazón humano que es de engaño y es de perversidad. Y luego también la importancia del día del sábado, del día del Señor entonces para guardarlo, para observarlo. Tras ello saltábamos al capítulo 18 donde se hablaba acerca del alfarero y el barro con esa ilustración en la que Jeremías es llevado a la casa del alfarero que está trabajando con la arcilla y dándole forma a la vasija según él ha decidido y veíamos la comparación que hay con lo que Dios hace con su pueblo de darle forma, lo único que hay una diferencia radical, la arcilla es un material inerte, es un material que se somete a la mano del alfarero sin oponer resistencia, mientras que Dios trabajando con seres humanos se encuentra con que la voluntad de los seres humanos puede ser colaboradora o puede ser resistente y en este caso es lo que ocurre con la nación, con el pueblo de Dios, de que es reacio, resiste a la acción de Dios y por lo tanto eso lo que va a provocar es la escena que veíamos en el capítulo 19 cuando Jeremías compra una vasija entonces y la estrella contra el suelo para ilustrar la acción de quebranto, de quebrantamiento al que Dios va a llevar también a la nación y a causa de ese mensaje de destrucción entonces es cuando veíamos en el capítulo 20 que Jeremías es azotado, es puesto en el cepo, es quebrantado y su alma también ahí vemos el dolor como derrama su alma delante de Dios entonces y a pesar de la mezcla y de la oscilación de sentimientos que notábamos en su alma que en un momento dado está hundido, en otro momento cobra confianza después vuelve otra vez a venirse abajo y veíamos la humanidad de Jeremías el hecho de ser sensible, de no ser de piedra a lo que está ocurriendo y a lo que le está ocurriendo a él pero sin embargo ahí veíamos también la fidelidad de Dios de mantenerlo en medio de todos esos sufrimientos y así es como llegamos entonces ahora al capítulo 21 lo he titulado el rey variable vamos a leer los primeros dos versículos dice allí palabra del señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur hijo de Malquías y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías para que le dijesen consulta ahora acerca de nosotros al señor porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros quizá el señor hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de sobre nosotros quizá podíamos a los que os habéis traído el manual irnos un momento a la página 88 en la página 88 del manual tenemos ahí las columnas en donde están reflejados los reyes del reino del norte y del reino del sur estamos ahora mismo en la parte baja en los últimos nombres la columna verde del reino del sur y ahí tenemos entonces casi al final a Josías y a los descendientes suyos que llegaron a reinar que es cuando el ministerio de Jeremías se está desarrollando y entonces aquí tenemos en este capítulo que acabo de leer en versículos 1 y 2 la primera mención al rey Sedequías la primera mención en el libro de Jeremías salvo la introducción en el capítulo 1 cuando se menciona a los reyes en los cuales Jeremías ejerció el ministerio ahí en el capítulo 1 se mencionan 3 aunque fueron en realidad 5 pero como dos de ellos reinaron solamente tres meses no hubo mucha cosa relevante en esos reinados entonces los tres que duraron tiempo en el trono fueron Josías, Joacín y Sedequías Sedequías fue el último de los reyes y fue el que con él cayó Jerusalén y entonces se produce la tercera y la última deportación y es durante el reinado de este hombre Sedequías cuando se produce esta escena aquí en la que el rey manda a varios mensajeros para que vayan a consultar al profeta acerca de lo que va a suceder es interesante mirar un poquito considerar la personalidad de este rey Sedequías porque es de todos los que de los cinco que tenemos en el libro es el que su personalidad la vemos con más detalle por ciertas escenas por ciertos momentos en los que él o a través de mensajeros o directamente se entrevista o habla con el profeta entonces aquí tenemos en el versículo 1 como manda a estos dos personajes Pasur hijo de Malquías y al sacerdote Sofonías para que le pregunten a Jeremías consulta ahora acerca de nosotros al Señor porque Nabucodonosor, rey de Babilonia hace guerra contra nosotros y entonces parece en apariencia que es una buena actitud vienen a consultar al profeta vienen a preguntar acerca de qué es lo que va a pasar por lo tanto esto indica una buena disposición y que este hombre Sedequías verdaderamente está buscando palabra de Dios está buscando a Dios y eso supone entonces que teóricamente va a querer poner por obra aquello que el profeta le vaya a indicar pero no es así en realidad de hecho aquí la manera como él se refiere a esta consulta consulta ahora acerca de nosotros al Señor porque Nabucodonosor, rey de Babilonia hace guerra contra nosotros quizá el Señor hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de nosotros indica que espera espera que Dios haga todo sin ellos poner las condiciones sin ellos poner de su parte es decir a ver si Dios hace algo es interesante este quizá quizá el Señor hará con nosotros según todas sus maravillas o sea a ver si hay suerte a ver si pillamos a Dios levantado con la pierna derecha le pillamos en un buen momento en una buena actitud y entonces hace algo a favor nuestro es algo así como ver qué ocurrirá ver si Dios va a intervenir a favor de ellos pero en ningún momento se está contemplando se está considerando la responsabilidad la parte que ellos tienen que es lo que una y otra vez el profeta Jeremías está incidiendo en cuanto a la necesidad del arrepentimiento y de la conversión para que se produzcan cambios pero no es simplemente que Dios haga sin que nosotros hagamos nada y entonces esto manifiesta aquí una creencia superficial una creencia engañosa que no está basada en buenos fundamentos además vemos aquí el lenguaje espiritual que emplea quizá el Señor hará con nosotros según todas sus maravillas todas sus maravillas ¿hace Dios maravillas? claro que las hace las hizo en el pasado por supuesto que hizo maravillas en el pasado en la historia del pueblo de Dios de hecho esa palabra maravillas es precisamente una de las que se repite en determinados momentos al rememorar lo que ocurrió en el éxodo o sea cuando Israel salió de Egipto de la forma que salió de la forma sobrenatural y contra todo pronóstico eso se dice que fueron gracias a las maravillas que Dios efectuó maravillas al abrir el mar rojo y que ellos pasaran en seco maravillas al cerrar ese mar y que sus enemigos que venían detrás de ellos los persiguieran un ejemplo del uso de esa palabra maravillas lo tenemos aquí en el salmo 78 y versículo 12 salmo 78 12 dice delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto en el campo de Zoán así que efectivamente Dios es el que hizo maravillas en el pasado y por lo tanto las puede hacer en el presente y las puede hacer en el futuro y esa esa palabra maravillas y a ese término histórico al que ellos se agarran para decir bueno Dios puede hacer también lo mismo hoy y parece impresionante ¿no? el argumento parece de mucho peso el utilizar toda esta terminología pero es a lo que voy es esperar que Dios haga 100% todas las cosas y nosotros continuamos igual nosotros seguimos como hasta ahora de la misma manera y a ver quizás Dios haga alguna de esas maravillas entonces aquí tenemos reflejado ya algo de la personalidad algo de lo que hay en este rey Sedequías en lo que respecta a Dios y en lo que respecta al profeta Jeremías seguimos seguimos un poquito más adelante para descubrir otro aspecto de su personalidad en el capítulo 32 y versículo 3 o mejor 2 entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá porque Sedequías rey de Judá lo había puesto preso diciendo ¿por qué profetizas tú diciendo así ha dicho el señor he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará así que por causa de esa predicación del profeta de que no hay escapatoria posible el rey Sedequías que anteriormente le ha mandado a consultar a ver si Dios hace alguna de esas maravillas ahora lo manda a encarcelar a causa del mensaje que Jeremías sigue insistiendo que va a ocurrir saltamos al capítulo 37 en el versículo 3 y envió el rey Sedequías a Jucal hijo de Selemías y al sacerdote Sofonías hijo de Masías para que dijesen al profeta Jeremías ruega ruega por nosotros al Señor nuestro Dios así que una vez consulta otra vez lo encarcela ahora de nuevo viene a pedirle que ruegue a Dios por la nación y efectivamente parece que hay como una especie de respiro o de liberación porque el ejército de Faraón ha salido en ayuda de Sedequías lo que ha hecho que el ejército caldeo que estaba sitiando rodeando a Jerusalén se haya retirado y por lo tanto esto parece que es la liberación pero el profeta Jeremías lo que les dice es no os hagáis ilusiones esto no va a resultar en lo que vosotros estáis esperando porque el rey Faraón de Egipto se va a volver a su país otra vez y los caldeos van a volver otra vez a poner asedio a Jerusalén y efectivamente eso es lo que va a ocurrir como consecuencia de eso entonces versículo 15 los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán porque la habían convertido en cárcel entonces ahí una vez que el profeta ha sido encarcelado es cuando Sedequías lo saca de la cárcel y le pregunta si hay palabra de Dios versículo 17 el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo ¿hay palabra del señor? y Jeremías dijo hay y dijo más en mano del rey de Babilonia serás entregado aquí vemos la firmeza la continuidad de Jeremías en el mensaje que Dios le ha dado no varía no se tambalea no lo cambia de un momento dado a otro sino que en todo momento está diciendo lo mismo sea cuando está libre cuando está en libertad lo mismo lo mismo que cuando está preso sea ante los sacerdotes sea ante el pueblo o sea ante el rey el rey el profeta Jeremías se está manteniendo firme en el mensaje que Dios lo ha dado y después de decirle esto en mano del rey de Babilonia serás entregado versículo 21 entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel vuelve a mandarlo otra vez a la cárcel así que hay un todo un una variación un cúmulo de cambios en este rey por un lado le consulta por un lado le pide que ruegue por la nación y por otro lado cuando la palabra no le conviene cuando la palabra no va de acuerdo a lo que él esperaba entonces lo manda encarcelar y como el profeta Jeremías sigue insistiendo en su mensaje capítulo 38 y versículo 2 así ha dicho el Señor el que se quedara en esta ciudad morirá espada o de hambre o de pestilencia mas el que se pasara a los caldeos vivirá pues su vida le será por botín y vivirá sigue insistiendo en que lo mejor además es que en vista de la caída de la ciudad que se va a producir lo más conveniente es que se rindan y que se entreguen al ejército invasor porque de esa manera por lo menos van a salvar la vida y también la ciudad va a ser preservada de la destrucción si se rinden si se entregan Jerusalén no va a ser destruida y ellos van a conservar la vida si no se entregan Jerusalén va a ser destruida y ellos no conservarán la vida como consecuencia de este mensaje entonces versículo versículo 4 de este capítulo 38 dijeron los príncipes al rey muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal según los príncipes Jeremías merece la muerte sentencia de muerte contra él ¿qué hace el rey Sedequías? versículo siguiente y dijo el rey Sedequías he aquí que él está en vuestras manos pues el rey nada puede hacer contra nosotros así que mientras antes lo ha sacado de la cárcel para consultarle para preguntarle si hay palabra de Dios ahora no tiene ningún problema en entregar a Jeremías a la voluntad de sus enemigos para que hagan con él lo que quieran es decir lo abandona en manos de sus enemigos Jeremías hubiera muerto porque lo van a meter en la cisterna que está llena de cieno y por lo tanto no hay escape el cieno ya sabemos que produce unos gases venenosos que son irrespirables y por lo tanto Jeremías va a durar muy poco en esa cisterna llena de cieno fue solamente por la intervención de un extranjero un etíope eunuco que va a ir a la cisterna y va a echarle unas sogas y mediante esa forma es como va a sacar a Jeremías de allí y va a librar la vida y después de esa escena el rey Sedequías vuelve de nuevo otra vez a venir al profeta para consultarle versículo 14 después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa del señor y dijo al rey a Jeremías te haré una pregunta no me encubras ninguna cosa y Jeremías dijo a Sedequías si te lo declarare no es verdad que me matarás y si te diere consejo no me escucharás y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo vive el señor que nos hizo esta alma que no te mataré ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida y la palabra del profeta es de nuevo ríndete porque de esa manera salvas tu vida y también salvas a la ciudad de la destrucción pero la respuesta que le da el rey ante esa palabra de rendición la tenemos en el versículo 19 y dijo el rey Sedequías a Jeremías tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan así que aquí tenemos a un rey Sedequías en el que el temor del hombre es mayor que el temor de Dios tiene temor del hombre primero de los príncipes cuando los príncipes le dicen muera este hombre es digno de muerte y el rey les dice está en vuestras manos porque no puedo hacer nada contra vosotros tiene temor de los príncipes y ahora cuando el profeta Jeremías le dice ríndete le dice tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos no sea que me escarnezca en definitiva este rey Sedequías se mueve por el temor al hombre es un calculador y hay poco temor de Dios en su corazón por no decir ninguno cuando hay temor del hombre eso echa fuera el temor de Dios y viceversa cuando hay temor de Dios en alguien eso echa fuera el temor del hombre y este rey Sedequías entonces como está atrapado por el temor del hombre quiere por un lado sí buscar palabra de Dios siempre y cuando esa palabra de Dios sea la que él espera escuchar la que él quiera oír una palabra agradable pero cuando escucha la palabra que no quiere escuchar no está dispuesto a ponerla por obra volviendo otra vez a nuestro capítulo 21 en el versículo 2 cuando el rey Sedequías manda a estos mensajeros para que consulten al profeta vemos la firmeza que el profeta tiene porque aquí una de las cosas que podía haber ocurrido es que Jeremías hubiera dicho vienen a consultarme vienen a consultar a Dios eso es una buena señal voy a rebajar un poco voy a suavizar un poco mi mensaje para que no sea tan fuerte para que no sea tan duro ellos han dado un paso voy a dar yo también otro ellos han dado un paso hacia mí han dado un paso hacia Dios al venir a consultar voy yo también a dar un paso hacia ellos y voy a hacer más suave el mensaje que la palabra no sea tan dura merecen escuchar algo más positivo algo no tan fuerte como hasta ahora lo que le he venido predicando pero Jeremías no hace eso porque Jeremías no es un político un político calculador que dependiendo de la situación de los interlocutores que se encuentre si son duros entonces tengo un mensaje duro para ellos pero si son un poco amables entonces soy yo un poco más amable con ellos y entonces voy cambiando mi palabra voy cambiando mi mensaje de acuerdo al momento de acuerdo a las circunstancias y según sea la actitud de aquellos que me van a escuchar no Jeremías no hace nada de eso porque como he dicho Jeremías no es un político Jeremías es un siervo de Dios que es fiel a la palabra de Dios es fiel al mensaje que Dios le ha dado y sea en un momento dado u otro no dependiendo de quien viene a verle o lo que sea él va a continuar firme entonces en esto que Dios le ha le ha dicho que que profetice y efectivamente ahí vemos en este capítulo 21 y versículo 5 pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte con furor y enojo e ira grande y heriré a los moradores de esta ciudad y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande y la rendición es la mejor salida lo más conveniente versículo 9 el que quedare en esta ciudad morirá espada de hambre o de pestilencia mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá y su vida le será por despojo la palabra de Dios clara fiel y estable y firme inmutable no cambia a pesar de todo hay un resquicio de salida versículo 12 casa de David o sea el rey así dijo el señor hace de mañana juicio y librar al oprimido de mano del opresor para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras es otra vez de nuevo si hay una conversión si hay un cambio de actitud entonces va a haber también un cambio de actitud de parte de Dios a continuación tenemos el capítulo 22 donde Jeremías pasa estamos en el reinado de Sedequías donde Jeremías pasa revista a lo que ha pasado con los tres reyes anteriores a Sedequías que han sido Joacaz Joacim y Joaquín los tres han sido deportados Joacaz a Egipto Joacim y Joaquín a Babilonia entonces lo que ha pasado con esos tres reyes que son anteriores a Sedequías anuncia si no hay un cambio lo que le va a ocurrir también a Sedequías allí vamos en el capítulo 22 y versículo 10 no lloréis al muerto ni de él os consoléis ¿quién es el muerto? el muerto fue Josías recordamos Josías fue el rey piadoso temeroso de Dios que impulsó un avivamiento que en determinado momento salió en batalla contra el faraón Necao que no tenía guerra contra él sino que iba a Carquemis para enfrentarse con Nabucodonosor pero Josías se interpuso en su camino y en esa batalla Josías cayó muerto no lloréis al muerto no lloréis a Josías ni de él os condoláis llorad amargamente por el que se va porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació llorad por el deportado el llevado a otra tierra cautivo quien es este hombre Joacaz versículo 11 porque así ha dicho el señor acerca de Salum ya dijimos que hay varios nombres que estos reyes tienen y eso a veces nos puede confundir Joacaz y Salum son la misma persona así ha dicho el señor acerca de Salum hijo de Josías rey de Judá el cual reinó en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar no volverá más aquí sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra a Egipto allí se lo llevaron y de allí ya no regresa primer rey deportado Joacaz después de Joacaz sube al trono Joacín que es su hermano y la palabra sobre Joacín la tenemos en el versículo 13 hay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo que dice edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de vermellón reinarás porque te rodeas de cedro no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien no es esto conocerme a mí dice el señor él juzgó la causa del afligido tu padre Josías y fue un reino el suyo próspero versículo 17 más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio por tanto así ha dicho el señor acerca de Joacim hijo de Josías rey de Judá no lo llorarán diciendo ay hermano mío y ay hermana ni lo lamentarán diciendo ay señor ay su grandeza en sepultura de asno será enterrado arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén este va a ser el final entonces de este otro rey hermano de Joacá del anterior que fue llevado a Egipto y que es Josías que va a ser también deportado solamente que a Babilonia segundo rey el tercer rey que asciende al trono es el hijo de Joacín que se llamaba Joacín lo tenemos en el versículo 24 vivo yo dice el señor que si conías que es Joacín hijo de Joacín rey de Judá fuera anillo en mi mano derecha aún de allí te arrancaría te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vida temes cuya vista temes sí en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no naciste y allí moriréis tercer rey que es llevado también al cautiverio a Babilonia Joaquín tres reyes deportados todo esto debería de ser una llamada de atención muy fuerte para Sedequías que ahora mismo es el rey que está en el trono si con mis tres antecesores les ha ocurrido esto porque fueron tres reyes desobedientes a Dios que me va a ocurrir a mí si continúo en la misma línea que ellos es que voy a acabar igual tomar ejemplo como decimos en España escarmentar en cabeza ajena es de sabios aprender de lo que le ha ocurrido a otros para que no me ocurra a mí lo mismo esta es la ventaja que tiene Sedequías que puede sacar lección puede sacar provecho de lo que les ha ocurrido a sus antecesores sin embargo tristemente este hombre va a continuar de la misma manera porque es como hemos dicho el rey variable el rey variable que se mueve de acuerdo al viento que sopla a las circunstancias al temor del hombre y de esa manera no tiene una determinación firme de cambiar y de ponerse en orden delante de Dios no solamente el problema radica en los reyes los malos reyes que está habiendo en ese momento en ese tiempo en la nación sino también en los otros dirigentes que son nocivos porque aparte de los gobernantes civiles están los dirigentes religiosos los dirigentes espirituales que son los profetas y los sacerdotes que deberían de ser los guías de la nación sin embargo en el capítulo 23 tenemos la palabra que hay sobre estos dirigentes nocivos versículo 21 23 1 hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice el señor pastores que destruyen y dispersan como puede ser si un pastor para lo que está es precisamente para lo contrario es para cuidar es para apacentar es para congregar reunir a las ovejas pero estos pastores estos dirigentes estos gobernantes están destruyendo y dispersando el rebaño entonces lo que verdaderamente son no es pastores sino lobos porque los lobos son los que destruyen y los que dispersan el rebaño y los dirigentes de esta nación se han convertido en verdaderos lobos para ella la están destruyendo y la están dispersando es en este capítulo precisamente donde Dios anuncia el surgimiento de un verdadero gobernante de un verdadero pastor y rey versículo 5 he aquí que vienen días dice el señor en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán el señor justicia nuestra frente a estos pastores que son lobos destructores Dios promete aquí que va a levantar a un gobernante a un pastor a un renuevo justo de David recordemos que David era pastor ¿verdad? sí esa fue su su primera ocupación y de ahí de ser pastor de ovejas Dios lo promovió a ser pastor de la nación a ser gobernante de la nación pues aquí está esta palabra profética de que Dios levanta de David de la simiente de David a ese rey justo que hará juicio y justicia en la tierra y también trae salvación es una profecía acerca de Jesús no es la única que tenemos aquí en este libro de Jeremías sobre este descendiente de David porque en el capítulo 30 y versículo 9 vuelve a incidir en lo mismo sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey a quien yo les levantaré y luego también en el 33 18 aquí me he equivocado es en el 15 perdón 33 15 en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra así que una y otra vez hasta tres veces en el libro del profeta Jeremías se anuncia como Dios levanta a este verdadero gobernante justo y salvador que trae salvación y ahora a continuación empieza a describir la condición de estos dirigentes nocivos basándose centrándose especialmente en los profetas en los falsos profetas que abundan en aquel momento en aquel tiempo ya dijimos tiempos de crisis tiempos difíciles tiempos malos es tiempo cuando surgen los que traen mensajes engañosos de esperanzas vanas de que las cosas se van a solucionar de manera fácil sin hacer prácticamente ningún esfuerzo pero todo eso al final conlleva que es algo vacío y algo que es desmentido por los acontecimientos que van a ocurrir hay una descripción de estos falsos profetas que comienza en el versículo 11 porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos aún en mi casa allí es su maldad dice el señor por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad serán empujados y caerán en él porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice el señor en los profetas de Samaria he visto desatinos profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra aquí está la descripción de estos falsos profetas están divididos en dos categorías versículo 13 en los profetas de Samaria y segunda categoría versículo 14 en los profetas de Jerusalén los profetas de Samaria están extraviados por la idolatría porque profetizan en nombre de Baal en nombre de ídolos entonces están totalmente perdidos en la idolatría los profetas de Jerusalén están corrompidos moral y doctrinalmente los profetas de Jerusalén y visto torpezas cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos la descripción de los falsos profetas ¿cuál es el mensaje de los falsos profetas? versículo 16 así ha dicho el señor de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan os alimentan con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón no de la boca del señor dicen atrevidamente a los que me irritan el señor dijo paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre vosotros el mensaje está basado en vanas esperanzas esperanzas que están huecas que no tienen consistencia en visiones que ellos mismos se inventan que ellos mismos se han fabricado y luego un mensaje en el cual están prometiendo paz sin arrepentimiento paz sin conversión paz tendréis a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen no vendrá mal sobre vosotros es un mensaje totalmente falso hay una carencia esencial en estos profetas y la carencia la tenemos en el versículo 18 porque quien estuvo en el secreto del señor y vio y oyó su palabra quien estuvo atento a su palabra y la oyó para tener palabra de Dios hay que estar en el secreto de Dios que es el secreto de Dios el secreto de Dios es estar en la intimidad con Dios es tener comunión con Dios cercanía familiaridad con Dios es estar cerca de Dios cuando uno está en el secreto de Dios en la intimidad con Dios entonces recibe palabra de Dios recibe revelación de Dios verdadera y tiene mensaje verdadero para dar a la gente el problema es que esta gente estos falsos profetas no están en ese secreto de Dios no están en comunión con él no le están buscando y por lo tanto no reciben nada de parte de Dios todo es fabricación suya propia este es su su falla esencial este es su problema por el que todo su mensaje se viene abajo otra vez en el versículo 22 pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras si hubieran estado en mi secreto pero como no estaban donde tenían que estar para recibir esa palabra fresca y verdadera de Dios es por lo que no tenían un mensaje de parte de él su carencia esencial y ahí es donde viene como consecuencia la sentencia que Dios pronuncia contra ellos versículo 30 por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas dice el señor que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano dice el señor he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho he aquí dice el señor yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice el señor hay tres veces en los que aquí se dice Dios dice la palabra yo estoy contra versículo 20 por tanto he aquí yo estoy contra los profetas versículo 31 he aquí que yo estoy contra los profetas versículo 32 he aquí yo estoy contra los que profetizan sueños Dios está en contra de todos estos dirigentes nocivos fíjate aquí las razones cada uno de ellos da una razón por la que Dios está en contra de ellos versículo 30 estoy en contra de los profetas que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano es decir están cometiendo plagio están copiándose unos a otros no tienen originalidad verdadera porque para tener originalidad hay que ir al origen hay que ir a Dios para tener palabra original verdadera pero como estos no van a Dios no están en el secreto de Dios lo que están haciendo es copiándose unos a otros plagiándose unos a otros lo que uno dice lo escucha el otro repite lo mismo o algo parecido es igual que lo que el otro dice y eso es lo que están haciendo en eso consiste su mensaje en plagios unos de otros segunda razón versículo 31 yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho están haciendo alarde de espiritualidad endulzan sus lenguas diciendo él Dios ha dicho están autopromocionándose soy profeta tengo palabra de Dios aparte de esta expresión endulzar sus lenguas quiere decir que aquí hay como una especie de soniquete de canturreo de algo para que suene bien a los oídos cuando están pronunciando esas palabras algo que sea agradable a los que están escuchando y luego está el versículo 32 yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas sus fantasías esos mensajes no son más que fantasías que ellos mismos se han inventado la descripción de los dirigentes nocivos de la nación están llevando a la ruina al pueblo hay en este capítulo 23 desde el versículo 33 hasta el versículo 38 una palabra que en nuestras biblia reina valera se ha traducido de una forma y en otras traducciones se ha traducido literalmente tal cual suena esa palabra y es la palabra carga capítulo 23 y versículo 33 cuando te preguntar este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo cual es la profecía del señor les dirás esta es la profecía os dejaré ha dicho el señor pues bien esta palabra que se ha traducido aquí profecía es literalmente carga cual es la carga del señor les dirás esta es la carga os dejaré ha dicho el señor ya digo en nuestra traducción la traducción ha sido profecía pero hay otras traducciones que la han dejado como carga ¿qué quiere decir esto? no es la única vez en la que la palabra carga aparece Isaías cuando tiene que profetizar a naciones extranjeras como Babilonia como Moab como Damasco como Egipto Duma Tiro etcétera utiliza esa palabra carga para referirse a ellas la carga para Egipto la carga para Babilonia la carga para Moab y todas esas palabras proféticas son palabras de sentencia son palabras de juicio es como si Dios estuviera diciendo esta palabra que pesa esta palabra es la sentencia que tiene que llevar esta nación y como ese es el carácter de las profecías que Jeremías está dando a a su nación también es por lo que aquí le vienen a preguntar cuál es la carga del Señor para nosotros cuál es la palabra de sentencia para nosotros pero lo están preguntando de una manera burlona riéndose del profeta a ver qué mala noticia tienes que darnos y ahí es donde viene la contestación del profeta esta es la carga os dejaré de la misma forma que alguien que está llevando un peso que alguien que está llevando una carga lo suelta lo abandona y lo desecha así está diciendo aquí Dios yo voy a desecharos como una carga os voy a dejar bueno eso es solamente un algo por si leemos otra otra traducción de la Biblia y nos encontramos con que tiene esta palabra carga y decimos ¿qué es esto? bueno va va por ahí la cosa pasamos al capítulo 24 es el capítulo en el que se habla de los higos la ilustración de los higos buenos y los higos malos versículo 1 después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías que es Joaquín hijo de Joacín rey de Judá a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén y haberlos llevado a Babilonia me mostró el Señor dos cestas de higos puestas delante del templo del Señor una cesta tenía higos muy buenos como brevas y la otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer y esas dos cestas de higos entonces ilustran la condición o mejor dicho el futuro de lo que va a ocurrir con los que han quedado en Jerusalén y los que han sido deportados y aunque aparentemente los que han sido deportados llevan la peor parte y los que todavía están en Jerusalén están en la mejor parte porque no han sido deportados la realidad será la contraria porque los higos buenos son como aquellos que han sido deportados que finalmente van a regresar en su debido momento mientras que los que han quedado en Jerusalén que no han sido deportados sin embargo van a perecer en el asedio de la ciudad así que a veces las apariencias se engañan y las conclusiones a las que podemos llegar pueden ser equivocadas de decir mira los deportados qué mal les va a ir qué mal están en cambio nosotros todavía estamos en la ciudad santa y por lo tanto estamos mejor que ellos pero Dios dije no a esos que han sido deportados finalmente cuando llegue su debido momento van a regresar mientras que vosotros que todavía estáis aquí vais a perecer en el en el asedio de la ciudad en este sentido es lo que dice el libro de Eclesiastes si vamos un momentito al capítulo 7 y versículo 8 dice allí Eclesiastes 7-8 mejor es el fin del negocio que su principio mejor es el fin del asunto que su principio y el fin aquí va a ser los deportados vuelven los que se queden los que están ahora mismo aquí en Jerusalén van a perecer con la ciudad lo que importa no es lo que ahora mismo está pasando lo que importa en definitiva es cómo van a acabar unos y van a acabar otros a continuación en el capítulo 25 tenemos la profecía de los 70 años versículo 3 desde el año 13 de Josías hijo de Amón rey de Judá hasta este día que son 23 años ha venido a mi palabra del Señor y he hablado desde temprano y sin cesar pero no oísteis lleva 23 años el profeta Jeremías ministrando predicando la palabra sin fruto sin éxito ninguno y va a continuar así durante más de 40 años predicando sin tener ningún fruto de respuesta de la gente y aquí es donde viene la la sentencia entonces en el versículo 9 he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte dice el Señor y a Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua entonces el avance de Nabucodonosor va a ser imparable y esto va a terminar en el cautiverio en Babilonia durante 70 años versículo 11 toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años esta es la famosa profecía de los 70 años que posteriormente Daniel que ha sido llevado en la primera deportación a Babilonia va en determinado momento a mirar los libros del libro del profeta Jeremías en el capítulo 9 Daniel 9 y versículo 2 en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el señor al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años así que Daniel pasado el tiempo pasadas décadas va a venir a consultar esta profecía de Jeremías sobre el cumplimiento de ese tiempo y aquí es donde efectivamente Dios le va a contestar con otra profecía de las 70 semanas pero que luego veremos cuando si Dios quiere lleguemos al profeta al libro de Daniel 70 años de desolación es lo que va a durar entonces el cautiverio de Jerusalén y de Judá también y en este capítulo podemos ver a Dios como verdadero soberano de los acontecimientos de la historia de las naciones no es Nabucodonosor el que manda no es Nabucodonosor el que decide lo que será o no será es Dios usando a Nabucodonosor el que decide lo que va a acontecer y así entonces él utiliza al vencedor a Nabucodonosor para juzgar a los vencidos y en su debido momento él Dios va a juzgar también al vencedor a Nabucodonosor a los babilonios versículo 11 toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años y cuando se han cumplido los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad ha dicho el Señor y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones Nabucodonosor no tiene la última palabra es solamente un instrumento un medio nada más que Dios emplea para hacer su voluntad la voluntad de Dios y luego también los mismos conquistadores tienen que dar cuentas entonces ante Dios de lo que han hecho aquí tenemos los verbos que Dios utiliza en primera persona para referirse a él a su acción que va a realizar versículo 9 es que enviaré enviaré y tomaré yo yo enviaré yo tomaré yo los traeré yo los pondré por escarnio versículo 10 haré yo haré que desaparezca versículo final del versículo 12 y la convertiré yo la convertiré en desiertos para siempre así que no hay duda es Dios en primera persona el que está interviniendo el que está haciendo actuando en toda esta situación y además Dios tiene su propio calendario tiene su propio calendario 70 años ese es el calendario de Dios los hombres podrán tener el suyo propio sus propias fechas sus propias ideas acerca de los tiempos de cómo se van marcando los tiempos y demás pero el calendario que se cumple no es el calendario de los hombres sino el calendario de Dios y efectivamente así va a suceder cuando se cumplan esos 70 años se va a producir la caída de Babilonia por el ataque del rey Ciro de Persia y Ciro va a ser el que promulgue el edicto del regreso de los judíos a su tierra el calendario de Dios es el que se cumple no el de los hombres llegamos al capítulo 26 y entonces tenemos a Jeremías ante el tribunal el tribunal humano que lo va a juzgar allí lo tenemos en el versículo 2 así ha dicho el Señor ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé a hablarles no retengas palabra en el atrio en el atrio del templo en el lugar sagrado donde la gente viene para adorar a Dios y es ahí donde viene esa palabra de destrucción no ya solamente de la ciudad sino del templo mismo de la casa de Dios versículo 6 yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra por haber anunciado tal palabra en ese lugar precisamente y haber dicho esta profecía sobre ese lugar es por lo que los sacerdotes los profetas y el pueblo echan mano a Jeremías en el versículo 8 cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que el señor le había mandado que hablase a todo el pueblo los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo de cierto morirás así que quieren acabar con su vida pero seguramente a causa del bullicio del jaleo ocasionado al prender a Jeremías es cuando los gobernantes se enteran los gobernantes civiles se enteran de lo que está pasando en el templo y acuden al lugar versículo 10 y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa del señor y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa del señor y se sientan es para como tribunal juzgar entonces al profeta sus acusadores piden pena de muerte para él versículo 11 entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos jeremías se va a defender versículo 15 mas sabed de cierto que si me matáis sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores porque en verdad el señor me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos y ante esa defensa que el profeta jeremías está haciendo el pueblo cambia de parecer no los sacerdotes y profetas que son sus enemigos irreconciliables y entonces el pueblo se une a los gobernantes que le están juzgando y que absuelven al profeta versículo 16 y dijeron los príncipes y todo el pueblo los sacerdotes y profetas no ha incurrido este hombre en pena de muerte porque en nombre del señor nuestro dios ha hablado y eso es lo que van a ratificar los ancianos también que son cargos gobernantes del pueblo que absuelven al profeta del cargo de pena de muerte con el que sus enemigos querían matarlo así que jeremías es librado de la muerte en esta ocasión no así va a suceder con otro profeta que está profetizando también de parte de dios lo tenemos aquí en este mismo capítulo 26 20 hubo también un hombre que profetizaba en nombre del señor Urias hijo de Semaías de Kiriat Jearim el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de jeremías y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes y el rey procuró matarle entendiendo lo cual Urias tuvo temor y huyó a Egipto y el rey Joacín envió hombres a Egipto al Natán hijo de Acbor y otros hombres con él a Egipto los cuales sacaron a Urias de Egipto y lo trajeron al rey Joacín el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo así que dos mensajeros de Dios dos profetas de Dios uno es librado de la muerte y el otro no Dios preserva la vida de Jeremías pero permite que el otro siervo de Dios caiga en manos de sus enemigos es algo parecido a lo que tenemos en el libro de los hechos en el capítulo 12 y ya con esto vamos a ir terminando hechos capítulo 12 y versículo 2 o mejor 1 12 1 en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan Herodes agripa primero mata manda a espada a Jacobo hermano de Juan uno de los doce de los doce apóstoles este mismo rey toma preso a Pedro al apóstol Pedro y lo encarcela para en determinado momento también ejecutarlo pero versículo 7 he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos de tal manera que Pedro sale libre por la intervención sobrenatural milagrosa de Dios que envía a este ángel para sacarlo de allí Jacobo es muerto a manos de Herodes Agripa primero y también podía haber sido muerto Pedro a quien Herodes había encarcelado para matarlo también pero sin embargo Dios interviene a su favor es algo parecido a lo que vemos en los casos de Jeremías y de Urias porque Dios permite que uno caiga en manos de sus enemigos y sin embargo libra al otro pues es el propósito de Dios es el plan de Dios es la providencia de Dios podía Dios haber librado a ambos por supuesto podía Dios haber permitido que ambos cayeran por supuesto sin embargo a uno lo preserva y al otro lo entrega y finalmente acabamos aquí la semana que viene continuaremos entonces con los siguientes capítulos estamos son capítulos yo comprendo que son muy densos y que bueno cuesta trabajo a veces situar y ubicar los pasajes además en el libro del profeta Jeremías tenemos una dificultad añadida y es que algunos capítulos no están puestos en orden cronológico estamos hablando del rey Sedequías que es el último y de pronto nos aparece el rey Joacín que era antes de Sedequías y decimos cómo puede ser si uno estaba antes que el otro por qué están cambiados bueno así es como está el libro editado así es como está nos ha llegado el libro y esto nos puede provocar a veces además dificultades para entender pero bueno espero que podamos estar tomando las cosas esenciales y las cosas básicas y vayamos haciéndonos una idea del desarrollo de los acontecimientos la semana que viene no tendremos clase es fiesta es viernes y semana santa entonces pero si Dios quiere nos veremos dentro de dos semanas así que el Señor os bendiga y hasta entonces su misericordia reveladas en Cristo Jesús recordaremos adoraremos conforme a su gran amor recordaremos adoraremos 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 pues grande en su fidelidad